Hoy les voy a contar un chiste ¿Cachai que llegaron tres hueones al infierno? Uno murió por tomar mucho El otro murió en un accidente Bueno, en una orgía Y el otro murió conduciendo, volado Entonces aparece Satan y les dice Ustedes están condenados a vivir en su lujuria Y luego bueno, así como que ya Tú vas a vivir en una sala llena de copetes Llena de copetes, llena de copetes Hártate, harta hasta que lo odies Entonces Entró el hueón, ¿Cachai? Y ya, y al otro hueón Tú tendrás orgías hasta que ya no se te pueda parar Y entró, mil años Y el otro hueón también Y tú Bueno, no sé si realmente es un castigo Pero Te tendrás una sala llena de hierba Por mil años Ya pues, entonces después pasaron los mil años Bueno, pasaron los mil años Bueno, abrió la puerta El curado Ahí vomitando Y la hueá Pero seguía tomando El hueón decía Pero sigo feliz El hueón de la orgía Estaba más contento que la chucha Pidió otros mil años más Así que el diablo se enojó Y dijo Ya mil años más Y después le tocó al volado Y el hueón entró así Y lo vio normal No estaba volado ni la hueá Digo Y tú A los hueones nomás les dais Esas hueás bacanes Y a mí Y el fuego Por concha de tu madre ¡Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach